Belleza y Glamour en Simplemente Corrientes Grises y Blancos La idea es destacar los ojos seguramente Sí, por supuesto y por eso hay una nueva Máscara de Pestañas que logra Dos efectos en una sola Tenés por un lado para dar volumen Y por otro lado te define y te alarga Las pestañas ¿Qué decimos de las bases de maquillaje y de los labiales? Bueno, colores Pasteles para los labios Colores rosados, colores neutros También para las más clásicas Y las sombras también, una amplia variedad De sombras Seguramente la idea es que vengan a esta peatonal Y que vos las asesores Sí, por supuesto Acuérdense que siempre les brindamos el mejor asesoramiento Y les esperamos para que vengan a probar Gracias y hasta la semana que viene Bueno, muchas gracias a ustedes